Buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre, bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios, yo soy Eduardo Alves, en 5 minutos tu vida puede cambiar, estamos en el año 2024, el año de nuestra esperanza, tomen las manos las peticiones de esperanza porque vamos orar, daqui a poco y domingo habrá Santa Cena, Cena del Señor en vivo aquí en nuestro culto servicio dominical, Isaías 26, 3 dice, la esperanza es estar anclado, Isaías 26, 3, el Señor guardará en completa paz a los de mente firme porque confían en el Señor, mantenernos firmes son las afirmaciones de Dios para nosotros, el problema es cuando no creemos o dudamos demasiado rápido y perdemos algo que realmente necesitamos, mi pensamiento del día es, tenemos las buenas noticias del Evangelio sobre Jesús y el camino a Dios, pero si eliges dudar y terminar perdiendo el camino a Dios al no creer y unir tu fe con lo que escuchaste, una tu fe a lo que has oído, una tu fe a lo que has oído, presenta las peticiones de esperanza, unge-te con el nacimiento y vamos orar. Amado Dios, Padre, Todopoderoso, Señor, toda la gloria, honor, pertenencia a ti, oh Dios. Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Dios, unipotente, que sabe que tiene poder para todo, todo el poder, uniciente, que sabe de todas las cosas, eres todopoderoso, eres sabedor de todas las cosas y eres unipresente, es decir que estás en todos los lugares, presentamos en esta mañana, aquellos que están en los enfermos, sea del cuerpo, sea del alma, del espíritu, ministramos sanidad en esta mañana, echamos fuera los demonios, las fuerzas del mal. Y hoy oramos, Señor, para tener el ancla de nuestra alma que es la esperanza, porque sólo esta esperanza es capaz de sostenernos firmes sobre un fundamento que es la roca eterna, nuestro Señor Jesús. Jesús, Tú eres nuestro médico, nuestro doctor, nuestra cura, nuestra salvación, y en ti confiamos. Oramos en el nombre todopoderoso de Cristo y agradecemos. Amén. Glorias a Dios. úva a Dios. Y juntos vamos celebrar la memoria de Cristo. Estaremos orando también por las peticiones de la esperanza. No vamos parar de orar. No vamos dejar de orar. Y estaré predicando, mi esperanza es eterna. Mi esperanza es eterna. Los espero aquí domingo.